nuevamente sean bienvenidos a un magnífico y tremendo vídeo enfocado en el tema de la ofimática porque estamos analizando esta situación donde tenemos un archivo que es de word pero no podemos ahí manipularlo prácticamente tenemos restringida la edición pero también hay otras circunstancias donde no podemos ni siquiera acceder a este archivo de word prácticamente está completamente protegido y hay una manera fiable de poder remover esta restricción que la voy a estar abordando a continuación los enlaces amigo mío van a estar abajo en descripción y también en el comentario fijado indispensable esto si descargas archivos constantemente en el formato de word y están protegidos porque hay veces que si los protegen para que sea únicamente solo lectura o los autores lo protegen para que no vea absolutamente nada así es que de qué programa hablo hablo de paz para word que si la línea de paz ahora los ha dividido por diversas secciones y espasa para word el programa pionero enfocado y dirigido para word de proteger un documento de word de una manera rápida y fácil tres tipos de métodos que como antes ya lo sabía nos se encargan de el método con lo que es el diccionario método por fuerza bruta y el método por fuerza bruta con máscara con la aceleración por gpu así es que vamos a estar abordando cada uno de ellos y nos vamos a ir ya directo ahí al grano ya tengo el programa completamente aquí instalado así es que vamos allá password para word enlaces en descripción también comentario fijado dos situaciones donde ya como te lo destacado no tenemos acceso a lo que es el archivo quiero que observemos que vamos a ver por ejemplo que yo tengo aquí lo que es este archivo y vemos que yo quiero manipular lo que es la edición de este archivo de word vemos que si yo quiero dar algo estoy tratando de escribir algo no puedo me dice que restricción de edición estos documentos está protegido por modificaciones involuntarias esta área sólo puede verse y bueno nos marca algunas opciones en cuanto por ejemplo esto que es de word ahí la versión que es la 2021 pero no tengo absolutamente nada no puedo manipularlo por completo no puedo editar no puedo hacer absolutamente nada todo está completamente restringido así es que vamos allá porque vamos a hacer uso del programa de password para word y vamos a remover la restricción de edición así es que seleccionamos aquí vamos a darle en añadir al documento y bueno vamos a seleccionar acá el documento y cuando añade el documento le doy acá en eliminar comienza el proceso de revisión de la protección y ya lo tenemos al 100% donde podemos darle clic abrir lo que es el documento podemos darle clic acá y ya tenemos el archivo de word que ahora sí amigo mío yo puedo eliminar esta imagen puedo acá poner y subrayar por ejemplo ahí ya tengo absolutamente todo para poderlo ahí manipular sin ninguna clase de dificultad así es que remueve las restricciones por edición de una forma rápida y certera de este archivo de word así es que vámonos ahora con el siguiente porque ahora tengo esta situación donde quiero que observemos que tengo ahí prácticamente quiero que veamos todo el panorama completo tengo el archivo de word pero no puedo acceder ahí yo quiero estar dándole clic ahí a la contraseña pero no puedo ver nada me sale todo esto donde no puedo absolutamente ver completamente nada no puedo ni siquiera poder modificarlo no puedo ni visualizarlo para que me entiendas así es que voy a darle clic ahora acá en la recuperación de la contraseña encriptada de este archivo de word como ya te lo ha destacado antes son tres métodos primero seleccionamos vamos a darle ahí ya lo tengo seleccionado me dice la protección la complejidad la contraseña puede utilizar los tres métodos uno el ataque por diccionario uno el método por diccionario busca desde el diccionario puedes configurar uno de tu autoría por ejemplo puedes marcar lo que es un word y estar investigando en cualquier sitio web diversos diccionarios con claves que lo puedan descifrar o puedes quedarte tuyo propio o el método por fuerza bruta con máscara que a partir de aquí personalizas en longitud mínima máxima letras minúsculas mayúsculas números símbolos los prefijos los sufijos así es que esto es lo elemental aunque la fuerza bruta sin máscara prueba todas las combinaciones posibles aunque lleva alrededor de hasta un día lleva un poco de tiempo si hay que ser muy pero muy pacientes pero yo recomiendo la segunda si le damos en empezar comienza el proceso vamos a esperar a ver si la puede estar descifrando bien hecho ya la encontramos la desciframos arroba arroba dice el programa que se ha encontrado la contraseña encriptada para el documento me parece genial porque se remueve restricciones de edición remueve modificar contraseñas de permiso remueve permiso de solo leer y remueve el seguimiento de cambio así es que le puedo dar a quien confiar y ahora sí amigo mío quiero que observemos la magia porque le puedo dar aquí al archivo y le puedo dar aquí en pegar le puedan aceptar y ya tengo sí claro que sí lo que es acá el acceso completo al archivo de word así es que lo tendríamos ahí de manera rápida sencilla un programa que se centra en esto remover restricciones de solo lectura remover restricciones de contraseña de una manera completamente garantizable así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo tutorial rápido sencillo para que lo dijeras programa como he dicho ahí los enlaces en descripción comentario fijado nos veremos hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.